Hola, los invito a que disfruten el siguiente video del Dr. Mendoza de Cataluña, España, quien considera a mi canal como uno de los mejores canales de habla hispana para aprender biología y medicina. ¡Disfrútenlo! Biología Aplicada es un canal que provee información práctica sobre biología, agricultura, biotecnología y ecología. Su autor es el maestro Luis Francisco Moreno, biólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con máster en biología por la Universidad de Antioquia de ese mismo país. Ha realizado funciones docentes e investigación en diversas universidades y ha escrito varias publicaciones científicas sobre los temas mencionados. Sus videos destacan porque incluyen muchas prácticas de biología. En el siguiente link ustedes podrán encontrar el video completo del Dr. Mendoza en donde menciona los otros cuatro canales de entre los cinco mejores canales para aprender biología y medicina. Disfruten ese video. Y no olviden suscribirse, darle me gusta y compartir la información con las personas a quienes crean de interés el canal. Muchas gracias. Gracias.